Y acá estamos en el evento de Scania, vamos a mostrar un poco los buses y también de ahí unas entrevistas para contar más de la nueva tecnología que estará rodando por los caminos del Perú. Y estos son los asientos, estos son los asientos de adelante, con también una pantalla para los pies, un super vista. Y ahora vamos a visitar el segundo piso. Y este es el segundo piso, también asientos personales, asientos dobles. Y también es cómodo. Están los servicios y esto da a la cabina del conductor. Allá estamos, seguimos acá en el lanzamiento de los nuevos buses de Scania, estamos con Rodrigo, el gerente de servicios. Y él nos va a contar más sobre la nueva tecnología que traen estos buses que van a acompañar a todos los peruanos en sus viajes. ¿Qué tal Javier? Un gusto tenerte acá con nosotros y contarte algunas novedades. Estoy muy contento, acá sentado en la posición de un conductor de nuestros nuevos buses con tecnología XPI. Que ofrece un 8% de economía de combustible versus la generación de buses anteriores. Pero no solo eso, viene acompañado de mucha tecnología que nos permite tener un mantenimiento flexible. Que ningún bus en el mercado lo tiene. Que consiste en que los computadores mandan toda la información a una central. Ese central manda mediante telemetría una información a la inteligencia artificial que tenemos en nuestros servidores. Y determina qué cambiar y cuándo cambiar en tu bus. De esta forma aumentamos los rangos de mantenimiento. Reducimos la frecuencia de los mismos. Evitamos cambiar cosas que no corresponden. Y ahorramos costos para nuestros clientes. Y por sobre todo, le damos más tiempo de disponibilidad a nuestros buses para que produzcan dinero. Que para eso están. Pero no solo eso, como es muy importante para el scanning de la seguridad. Este bus incorpora ADAS 2.0. ¿Qué significa eso? Importante, tú acá podrás ver. Tenemos un control de crucero adaptativo. Que quiere decir que tu programa la velocidad y a través del radar. El bus es capaz de ir manteniendo siempre una velocidad constante. Independientemente del tránsito. O sea, si tú le pones 70 y el tránsito va a 50, el bus va a regular solo. Y cuando tenga posibilidad de ir a 70, va a acelerar solo. Pero siempre va a mantener la distancia segura para una conducción más apropiada. Incorpora un tablero entre 4 y 7 pulgadas con toda la información requerida para el manejo. Y lo mejor de todo es que ya elimina la palanca. Acá no hay palanca de cambio. Y contamos con nuestra nueva transmisión. Que ya la conoce en el mundo camionero. Que es la transmisión Opticruz. Entonces, esta transmisión robotizada Opticruz permite un manejo en modo automático. En modo económico, normal o de fuerza. Y es así que el camión también sea mucho más confortable en su circulación. Entonces, toda esta tecnología. La verdad es que hace en sí que sea uno de los buses más avanzados que hay hoy día en el país. Y a esto agrego lo que es los sensores laterales. Trae sensores laterales que ayudan para el punto ciego. Y ayudan para vehículos vulnerables. ¿Qué son vehículos vulnerables? Una bicicleta, una motocicleta que se puede meter por el costado. Y por lo largo del bus, el conductor no se alcanza a dar cuenta que está ahí. Y lo puede pasar a llevar. Claro, hasta las mismas personas que a veces caminan en la carretera. Caminan por el costado y no se ve. Entonces, eso va a permitir que a través de una señal, el conductor se dé cuenta que tiene un riesgo de peligro en los costados. Y en realidad eso para un bus es algo fabuloso. Con esta visión 360 de protección que tenemos en nuestros buses. ¿Y qué nos puedes contar sobre la tecnología de inteligencia artificial que ahora está usando Iscanio? O sea, porque ya la AI está en todas partes. O sea, ahorita nos ayuda en la casa. Pero, ¿cómo es dentro de un bus? Tú sabes que la inteligencia artificial se basa en datos. Claro. O sea, tú básicamente teniendo una matriz de datos y combinando esos datos te da un resultado, ¿no? Entonces, nosotros como tenemos los datos de toda nuestra flota de buses y camiones de escane conectados en el mundo, podemos saber en qué está cada una de nuestras unidades. Y de esa forma, ya sabiendo qué reparaciones le hemos hecho o qué reparaciones le debemos hacer, cruza los datos y valía cuando los sensores arrojan ciertos patrones qué hacer. Y nos manda a nosotros una alerta y nos dice, mira, al bus tanto corresponde cambiar, por ejemplo, solamente el filtro de aire. Y nosotros le vamos a avisar a nuestro cliente que pase, espere 15 minutos y cambiaremos el filtro de aire. O nos dirá, mira, en dos semanas más le corresponde exactamente cambiar el aceite. Y así. Entonces, esa es una gracia que antes era imposible hacer sin la tecnología. O sea, imagínate que hubiésemos tenido un batallón de ingenieros viendo datos para poder determinar eso. Eso era imposible. Y eso hoy día se hace gracias al proceso de datos y a la inteligencia artificial. No, al mismo tiempo están cuidando a las personas que viajan en el bus y al mismo tiempo también están dándole una facilidad para que las empresas y los dueños ahorren en los mantenimientos y en los cambios y ya no tengan que ser todo al mismo tiempo. Y tú sabes que esta nueva tecnología de inteligencia también es autoaprendizaje. O sea, uno le entrega patrones, pero la gracia que tiene hoy día es que es capaz de aprender y generar nuevos patrones. ¿Para qué? Para buscar el mejor resultado. Entonces, a medida que se tienen más datos, mejores y más precisos es la entrega de resultados que vamos teniendo. Ok, muchas gracias por darnos estas notas de lo nuevo que tiene Scania, porque yo me imagino que ya dentro de poco estos buses van a estar ya rodando. La buena noticia es que estos buses están vendidos. Ya están vendidos. Así que de acá se van a transportar al público peruano. O sea, ya hay fiestas patrias y ya el público peruano va a estar en estos buses de Utilima Tecnología y es una gran noticia para el país. Muchas gracias. Un gusto de estar acá, Javier. Adiós.